Zoom te permite transmitir en Twitch, Instagram presenta cambios y minan cripto en el Conalet. Estas son las noticias de Tecnología Express con la información más importante para el 24 de marzo de 2022. Instagram anunció dos nuevas maneras para visualizar el feed de contenido. La opción de Siguiendo te permite ver el contenido de una manera cronológica inversa, mientras que con la opción de Favoritos podrás seleccionar hasta 50 cuentas que sigues y aparecerán de manera preferente en esta sección o en un feed dedicado. En este anuncio, el jefe de Instagram, Adam Mosseri, dijo que con el tiempo agregaremos más recomendaciones a tu feed basados en tus intereses. En Estados Unidos, el juez de distrito Ed Kincaid dictaminó el martes que se debe permitir que el fabricante de teléfonos chinos ZEE finalice su periodo de prueba de cinco años en el país, después de declararse culpable por los cargos de envío ilegal de tecnología estadounidense a Irán y Corea del Norte. ZTE había sido acusada de violar la libertad incondicional al cometer fraude de visas para introducir investigadores a la Unión Americana con visas académicas J-1. El juez determinó que ZTE era legalmente responsable por estas acciones, pero que no había una justificación para extender la libertad condicional. Sin embargo, el juez instó al gobierno a aplicar sanciones penales o civiles contra la empresa. El periodo de prueba para esta ya terminó y podrá operar normalmente en el vecino país del norte. Si querías ser una estrella del streaming después de tanta junta laboral en videollamada, Zoom te lo facilitará, ya que ahora contará con integración activa en Twitch para transmitir reuniones en vivo en esta plataforma. Los usuarios ya podían transmitir llamadas de Zoom a Twitch con una URL y clave de transmisión, pero ahora se cuenta con un botón para transmitir en vivo a Twitch dentro de Zoom. La Policía Cibernética del Estado de San Luis Potosí descubrió un arrede minado de criptomonedas dentro de un plantel del Conalep, esto después de que la escuela reportara un problema con sus equipos. De acuerdo con un comunicado de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, tras una revisión se descubrió que dos equipos y dos servidores se estaban utilizando para minería de criptodivisas. El área judicial del Conalep presentó una denuncia para encontrar a los responsables y aplicarle sanciones debido a que habrían generado ganancias millonarias con estas acciones. WhatsApp está reforzando la seguridad de su aplicación para evitar el robo de cuentas en México, gracias a un cambio en el proceso de validación de su cuenta. Ahora, cuando un usuario cambie de un teléfono a otro y migre su cuenta, o cuando reinicie la misma, el número de verificación que se le envía ya no se almacenará en el buzón del titular de la cuenta, cosa que ocurría antes cuando para la verificación el buzón de voz podía ser accedido por un tercero, y de esta manera se podía apropiar de la cuenta desde un número ajeno. Esas son las noticias y ahora pasemos a la discusión. Y dentro de esta vamos a hablar un poco más acerca del criptominado que se estaba haciendo en una escuela pública en un plantel del Conalep y el tipo de equipo que se estaba utilizando, ya que al revisar la nota, la cual fue compartida inicialmente por nuestros amigos de Jataca en México, se mencionan parte de las declaraciones. Esto viene desde el mismo comunicado de precisamente la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Este es un comunicado del día de ayer, en el cual se reporta esta información. Es retomado por nuestros amigos de Jataca y hay algunas declaraciones que son interesantes. Bueno, la solicitud precisamente para que se investigara esto viene por parte de la directora general, Patricia Álvarez, ya que detectaron que el funcionamiento no era precisamente el mejor con los equipos, seguramente porque los servidores estaban más lentos o algunas computadoras presentaban este tipo de detalles. Dentro de las cuestiones, ya viendo las especificaciones del equipo, basados en algunas de las fotos que se han compartido por parte de la división de cibercrimen, pues vemos que el equipo en realidad no era muy avanzado. Se dice que tenía un procesador Intel, un procesador Intel i5 10600K con dos módulos de 8 GB de RAM, con una capacidad de 2666 MHz montados en una tarjeta madre ASUS Tech Prime H410M. La compu con la que estoy grabando esto para las transmisiones tiene como cuatro veces esa capacidad y no la uso para cripto porque el costo de la electricidad no es tan conveniente. Pero bueno, era precisamente lo que se estaba narrando al utilizar este equipo dentro de un plantel y estaban consumiendo recursos del Estado. Otra de las declaraciones que se mencionan precisamente es fascinante de que se va a estar haciendo este proceso, ya que gracias a este sistema que habían generado, ellos podrían haber estado generando ganancias millonarias, comillas, comillas, a través del minado de criptomonedas. Ok, ¿cuál era la divisa digital? ¿Cuál era la criptomoneda que estaban minando en este caso en particular, en este plantel del Conalep? ¿Y por cuánto tiempo lo estarían haciendo? Porque eso es lo más importante. Al parecer era NIMIC. Vamos a ver precisamente cuál es el costo que tiene NIMIC y está en 0.0039 dólares por cada NIMIC. Es una de las monedas. Sabemos que hay una gran cantidad de monedas. No todo es Ethereum, no todo es Bitcoin, pero al ver el costo precisamente de esta moneda, pues se tendría que generar una cantidad impresionante para que pudiera ser algo costeable, lo cual honestamente creo que no sé exactamente cuál sería el beneficio. Es como cuando me hablan de Dogecoin. Tenemos personas como el padre Robert Balessinger, que empezó haciendo a modo de broma, estableció un servidor para estar haciendo monedo de Dogecoin, perdón, para estar haciendo minado de Dogecoin. Y pues al final de cuentas terminó con algo de dinero cuando, gracias a comentarios de Elon Musk, subió el valor de esta divisa. No necesariamente porque tuviera un valor per se, es una meme moneda, es una moneda que surge precisamente de la intención de burlarse de esto y pues hacer una moneda con un perrito, con el famoso Doge. Pero a final de cuentas, gracias a algunos comentarios de personas y figuras influyentes, como en este caso Elon Musk, llegó a tener un repunto en su valor y resultó que el mismo padre Robert Balessinger, el cual ha participado en muchos programas en This Week in Tech, resultó que decía, caray, ya tengo dinero. ¿Cómo estuvo? Porque la gran cantidad de divisas que yo he estado dominando durante mucho tiempo en un servidor enfocado a eso, pues ahora tiene algo de valor. Entonces, bueno, no es por menospreciar a los que hacen precisamente el manejo de la moneda de la NIMIC, pero el valor que tiene al menos en este momento, aunque estamos viendo, como ustedes lo pueden ver si están en la sección en video, ha aumentado, aumentó un 18.24% para estar nuevamente en un precio de 0.0039. Ah, caray, pues bueno, este creo que no es precisamente tan, tanto el valor que se puede sacar. Sin embargo, y tal vez para redondear un poco esta nota, es interesante porque distintas empresas precisamente han estado haciendo seguimiento sobre el uso de sus recursos tecnológicos. Yo he tenido la oportunidad de trabajar en una empresa de postproducción que hacía bastante cantidad de producción a nivel Latinoamérica y tenemos computadoras bastante poderosas con módulos Z800, 850, 880 de HP que tienen procesadores pues bastante preparados para diseño y composición de postproducción. Y en algunas ocasiones empezamos a especular de que qué pasaría si empezáramos a utilizarlos en las noches para poder generar criptodivisas. En su momento, pues fue una cuestión que quedó, pero también se estaba haciendo pues gestiones y precisamente monitoreo para ver en qué se estaban utilizando los recursos. No necesariamente todos los equipos porque puedan estar prendidos en la noche porque por cuestiones financieras o de administración de recursos era conveniente dejarlos así y no encenderlos en la mañana. Eso ya depende de cada empresa. Pues se tiene que ver en qué se está utilizando y el minado de criptodivisas precisamente consume mucha energía. Son procesos muy tardados. Ya no es como en un inicio en el cual en un día podrías generar un Bitcoin por poner únicamente un ejemplo. Hay divisas como en este caso el NIMIC, el cual podría generarse de esta manera y gracias a la gran cantidad de divisas que acumules podrías generar ganancias. Nuevamente, esto se estaba haciendo hasta donde sabemos con la información precisamente de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí. Eran dos computadoras y dos servidores los que se estaban utilizando para esto. Escuela pública no siempre tienen los mejores recursos, aunque bueno, he visto en universidades tecnológicas que son universidades públicas, precisamente que tienen servidores de Solaris bastante chonchos, precisamente para la administración no únicamente de lo de la escuela, sino también para las carreras que imparten. Pues alguien quiso pasarse de Vivales y utilizar estos recursos para generar ingresos para su cuenta. Pero bueno, ustedes como ven esta situación, si ustedes tuvieran alguna circunstancia con un equipo al que pudieran acceder y dejarlo para hacer este tipo de minado, lo utilizarían, aunque no fuera de ustedes y fuera del lugar en el que trabajan. No me lo digan aquí. Si quieren mandármelo tal vez en un mensaje más privado, me encuentran en Twitter. No se preocupen, precisamente para no ventilarlos con sus jefes que están utilizando los recursos no precisamente óptimos para la empresa, sino para óptimos para generar más dinero para ustedes. Pero bueno. Para un análisis más a detalle en inglés, visita dailytechnewshow.com en donde encontrarás notas y ligas a las noticias. Si encontraste útil este episodio, me lo puedes dejar saber dejando una calificación de preferencia positiva en Apple Podcast o en Spotify o en YouTube con un like que no te cuesta nada. Por cierto, queremos dar agradecimiento a las personas que se han estado suscribiendo en este medio. Es donde tenemos una comunicación más directa gracias a los comentarios. Como el buen Erick Hernández y Cristian Barco, gracias por sus suscripciones a ese canal. Eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme y estaremos escuchándonos en el siguiente programa.